Un aplauso para el Señor Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloren, Señor! A ver ahora, busque la enfermedad, a ver cómo está. Busque su valencia. Busque, busque. Estaba enfermo, enferma. El que se sanó quería su testimonio, puede dar. Por ahí había alguien que quería testimonio de los votos que trajo. También pueden pasar. Rapidito nomás. ¡Gloren, Señor! A ver, vamos a ver con quién converso. Pasa. ¿Su nombre? Erika. Vengo a dar mi testimonio que el día lunes me puse mal. Tuve todos los síntomas del dengue. Y orando, pasándome agua orada. Para la noche estuve sana. Ya no me dio ni fiebre, ni dolor de cabeza. No tuve nada. Estaba con síntomas del dengue. Y le oraron. Y después de echar un agua orada, ¿Y Dios le sanó? Sí. ¿El dengue? Sí. ¿Cuándo ha sido eso? El día lunes. ¿Está contenta? Sí. Cristo, nuestro protocilio. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Mil labros salidas y oraciones a través de las oraciones de la iglesia. Pentecostal a cosecha. Su nombre. Dios lo bendiga, Pastor. Pastor, quiero dar mi testimonio. He estado con este brazo derecho con mucho dolor. Bastante dolor. Así ha venido. Así he venido, Pastor. Y he tenido como 10, 15 días así. Orando en las noches. Haciendo mi voto. Y prometido a dar mi testimonio. Pastor, ya estoy sano y curado. Con las oraciones de la iglesia. Pentecostal a cosecha. ¿De dónde viene? De Chalcubia, Pastor. Gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Mil labros salidas y oraciones a través de la predicación del Evangelio. En la iglesia. Pentecostal a cosecha. El Evangelio conforme dice San Marcos, capítulo 6, versículo 15 al 18. Lea la Biblia, oyente, para que sepa qué cosa es ese Evangelio. Otra persona. Su nombre. Florentina Noñiz Peña. Quiero dar mi testimonio. ¿Cómo se llama? Florentina Noñiz Peña. Ya le siguió esa idea que la iglesia pente de la cosecha. El día miércoles 26 de julio del 23. ¿Ya salió? Sí, he venido con un fuerte dolor a mis pies. A mis pies que me accidenté. Y esto ya mejor. Pero qué pasa de que yo no he dado. Y el doctor le dolió su pierna. Y vino a la iglesia pente de la cosecha. Y hemos orado. ¿Ya ahorita sana? Ya me ha pasado. Y curada para la gloria. Y nos damos gracias por su testimonio. Para la gloria y la oración. Milagros. Salud de las oraciones oyentes. En la iglesia pente de la cosecha. Hay enfermos en su casa. ¿Quiere traerlos? Tráigalos. La enfermedad se sana gratuitamente. Aquí no se cobran las oraciones. El milagro. Dios no te cobra. De gracia recibiste. Dar de gracia. Otra persona. ¿Su nombre? Mi nombre. Yo, Rita. ¿Ya recibió sanidad que le decía pente de la cosecha hoy día? Miércoles 26 de julio. ¿De qué sanó? De los pies que me dolían muchísimo. ¿Y de los brazos también? De los brazos también. ¿Cuánto tiempo enferma? Hace poco, 15 días que haya estado. Apareció con dolor de pies, de brazos, todo eso. Y hoy día se vino la campaña. Guerra contra todas las brujerías. Salinesia pente de la cosecha y mozorada por usted. ¿Y ahorita cómo está? Ya está. Me ha quitado. Ya me ha quitado el dolor que me dolía el cuello. Mucho le dolía el cuello. ¿Y sus piernas? Ojo, ya no, ya. Ya no, ya no duele. ¿Y de dónde viene? De Morrope. Gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Muchísimas personas vienen hoy en el de Morrope y otros lugares enfermos. Y Cristo les sana y le dice a pente de la cosecha. ¿Su nombre? María Bartolo, mucha. ¿Y recibió sanidad que le dice a pente de la cosecha hoy día miércoles 26 de julio del 2023? ¿Ya sanó? Sí, es que hay un dolor de estómago. Ayer me agarró feo, pastor. Un horrible dolor de estómago. Se vómito, pero... Así ha venido a la iglesia a pente de la cosecha hoy día la campaña en ayuno contra las brujerías. Hemos orado. ¿Cómo está ahorita? Ya me ha descansado, pastor. ¿Ya no duele? ¿Quién le sanó? El Señor Jesucristo. ¿Quién llevó sus dolencias? El Señor Jesucristo. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Su humildad o sanidad en la iglesia a pente de costar a cosecha. Su nombre. Olinda Coveña, pastor. Tengo dos testimonios. El primer testimonio es para darle que la campaña de la bendición y la victoria. Yo saqué porque en mi trabajo un policía me hacía problema el tiempo de la vacuna. Y yo saqué una campaña de la bendición y la victoria. ¿Para el problema? Para el problema. Y gracias a Dios ya lo cumplí la campaña y prometí dar mi testimonio. De verdad que es una gran bendición la campaña de la bendición y la victoria para los problemas. ¿Qué pasó con el que le hacía problema? El policía ya no me hizo más problemas ya. Sigue trabajando ahí, yo también, pero ya no me hizo más problemas. Acesaron los problemas. ¿Se da cuenta que lo que Dios dice es verdad o no? Amén, así es. ¿Y cómo se llama usted? Olinda Coveñas. ¿Y de dónde es usted? De Ancol. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. ¿Otro testimonio? Otro testimonio sobre mi mamá que estaba muy delicada de salud y yo hice un voto y para la gloria de Dios ya está sana. Ya está sana y curada. Usted trabaja en un lugar de policía, ¿no? Sí, así es. ¿Y se convierte en adiós o no? Sí, sí se convierte, muchos presos ahí en la cárcel. Dejan de hacer problemas cuando usted hace campaña y la bendición y la victoria. Así es, pastor. Es problemático también. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Mil labros, sanidad y liberaciones a través de las oraciones de la iglesia. Pentecostal a Cosecha. Hay demonios terribles. Miren cómo está la... Hay demonios terribles. Es que hay principados protestantes. Los demonios, es solamente demonios, no. Es igual que un ejército. En el ejército hay soldados. Hay cabos, hay sargentos. Hay suboficiales, hay oficiales. En el ejército de los demonios es igual. También hay. En el ejército celestial hay miembros de la iglesia de la cosecha. Colaboradores. Diáconos. Pastores. Así es, así. Dios tiene su ejército. El demonio también tiene su ejército. Esa persona tiene un principado. Un demonio terrible. Pues es que ha sido cuando sale. Un demonio allí, estando orando, ahí se va corriendo. Cuando es un demonio normal. Pero cuando ya es un principado allí, si ya presenta batalla. Ya ves, hasta dos horas te tienes que estar orando allí, peleando por el demonio. Te faltó la fe, lo dejaste que sigue endemoniado. Y sigue endemoniado. Pero si confías en Dios, ya le sigues orando. Después te vas dando cuenta que el demonio va menguando, va menguando, va pediendo fuerza. Y finalmente, se fue. Así es, así. Así son las cosas celestiales. Ahora, vamos a ponerle pie. No, pero hay este... Vamos a presentar a dos niños o niñas. Vamos a ver. Aquí habían traído dos papelitos. Uno se llama... Eyal Ezequiel. Alexia Saray. A ver, hay dos niños para presentarlos. A ver, los padres de familia traen sus niños. Aquí no bautizamos niños porque los niños no se bautizan, ya. Los niños no se bautizan. Se bautizan hombres y mujeres de 18 años aquí en Estilés. Entonces, Jesús cuando era niño, como estos niños, lo trajeron a Jerusalén, José y María, y lo presentaron a Dios. Ellos también han traído sus hijos acá y lo van a presentar a Dios. Jesús se bautizó a los 30 años, que era mayoría de edad en Israel. ¿Cuánto duró su ministerio? ¿Alguien sabe o no? Levante la mano que sabe. A ver, los miembros. ¿Dónde están los miembros? Levante la mano los miembros. Miembros de la iglesia. ¿Qué pasa la cena? Levante la mano. Oye, ¿creen que no ha venido nadie? A ver, ¿dónde están? El pastor me da vergüenza. Porque me va a preguntar. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Oiga, tengo miembros, pero medio cieguitos. Tiene que leer la Biblia para que sus ojos espirituales se abran. El ministerio de Jesucristo duró tres años. A los 30 años Jesús se bautizó, se fue al desierto y oró 40 días, 40 noches y oró toda la noche y regresó del desierto lleno del Espíritu Santo. Y ahí comienza él a predicar. Antes él no predicaba, hablaba de Dios, pero no hacía ninguna obra de Dios. Porque no estaba bautizado y tuviera menor de edad, mayor de edad en Israel era en esos tiempos 30 años. Aquí en estos tiempos mayor de edad es de 18 años, por eso de 18 años se bautizan. Jesús fue bautizado a los 30 años. Su ministerio duró solamente tres años. Aquí, gracias a Dios, esta iglesia ya tiene 31 años. ¿Por qué? Porque el Señor dice, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará. Yo prediqué tres años. Habrán personas que van a predicar 30, 40, 50 años. Que me vean. Ya. Eso es lo que dice el Señor. El ministerio de Jesús duró 30 años solamente. Este, tres años. A los 33 años Él murió. ¿Y por qué? Porque era demasiado justo. ¿Y qué dice la Biblia? No seas demasiado justo para que no acortes tus días de la tierra. Aleluya. ¿Quién vive? ¿A leído eso? ¿A dónde vale? Oye, si no saben que tres años duró el ministerio. No va a saber, pues. Y ahí, miremos. El miremos tiene que leer la Biblia, pues. Tiene que leer. Yo me puedo equivocar. Usted con la Biblia me enseña, pues. O no puede enseñarme, ¿sí? El justo sirve de guía a su prójimo. Su prójimo puede ser el pastor, pero está equivocado. Usted con la Biblia. Con la Biblia. ¿Ya? ¿Y qué hacemos ahora? Pues nos ponemos de pie. Vamos a ponemos de pie, ¿ya? Vamos a orar por los niños. Aleluya. Menos más no lloras, ¿no? ¿A qué hora vas a orar por mí, dice el niño? Ahorita oramos, ahorita oramos. Vamos a orar. Levanta tu mano para Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Te damos orar en el nombre de Jesús. Bendice estos niños, Señor. Bendice. Míralo, Señor. Utilízalo, Señor, para que sea pastor de ovejas. Gloria a Dios. Bendice esta niña, Señor. Bendísela, Señor, para que sea salva, mi Dios, en el nombre de Jesús. Oro por sus hijos, por sus padres, mi Dios, en el nombre de Jesús. Acérquense más, acérquense más. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendícelo, bendícelo, Señor. Bendícelo, Señor. Bendice su casa, su trabajo, su negocio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento. No, ya no tome asiento. Saque su agua, su ropa. Pausa en oración de fe. Y ya nos vamos. Gloria al Señor. Aleluya. Me gustaría lavar un poco más al Señor, pero ya nos vamos. Usted ya está cansado. Gloria al Señor. El viernes, el viernes se viene para acá, ya. Tempranito. Este viernes, 28, ya. Viernes 28. O 9, 28, sí, ¿no? Ya se viene la mañana. Por la tarde yo ya me voy a otro lugar. Me voy por Cajamarca y voy a Bambamarca para realizar cena el sábado. De ahí va Bambamarca y me voy a Chota para realizar cena el domingo en Chota. Y me vengo inmediatamente acá para hacer culto de doctrina el día lunes aquí en este lugar. Amén. Así andamos. No teníamos tiempo para nada. Que me viva. Así estamos con la obra de Dios. Y la obra de Dios está creciendo. Creciendo y creciendo. ¿Por qué? Porque la gente viene. Y hay que salvar a la gente. Aleluya. Pero tampoco nos vaya a creer que nos gloriamos, no, porque no estamos salvando mucho. Son 8 mil millones de vivientes en la tierra. Siquiera mil millones tendríamos de vivíamos, no. Pues tendríamos tal vez unos 100 mil que nos escuchan, si hay como 5 millones. 5 o 6 millones que nos escuchan así a nivel nacional. Ya. Pero no son 6 millones de personas, son 8 mil millones de personas en el mundo. ¿Quién vive? Tenemos bastante trabajar, pero los obreros son pocos. Por eso el Señor dice que hay que orar para que Dios envíe a obreros. El que envía a obreros es Dios. Porque la mesa es mucha y hay que trabajar. Usted prepárese para que sea un obreros de Dios. Pero lea la Biblia, pues. Haga obra de evangelista. Visite hogares, visite hospitales, visite casas. Y yo lo voy a levantar. Si usted no hace nada, ¿cómo levantar, Señor? ¿No? ¿Usted levantaría a uno que está por ahí ocioso, lo llamaría para trabajar? ¿Para quién lo va a llamar? ¿Quién es ocioso? ¿No? Usted ve a uno que trabaja y trabaja bien. A ese va a procurar llamarlo. ¿Ya? Lo va a procurar llamar. Y con amor. Ven para acá, hijo mío. Le va a invitar un desayuno. Después ella le dice, quisiera que trabajes en mi obra. Pero a un ocioso, ¿cómo le agarra a usted? Salvo que usted no sepa dónde está. Yo no llamaría a ociosos. Y Dios tampoco llama a ociosos. Ahí está el problema. A mí me llamó cuando estaba trabajando. Trabajaba bien. Y ganaba bien. Y me dijo, deja lo que estás haciendo. Y yo te voy a bendecir. Trabaja conmigo de otra manera. Así llama el Señor. El Señor es el que llama a obreros. ¿Ya? Pues dice, orar al Padre para que envíe obreros a su mies. Él es el que te llama. Él te llama. Pero te llama cuando usted trabaja. A mí me llamó cuando estaba en el trabajo. Después me llamó cuando ya estaba en la obra de Dios. Pero seguía trabajando. Ahí es donde me dijo, deja ese trabajo. Y trabaja acá en la obra. Deja todo, deja todo, deja todo. Pero hasta las deudas que me debía ya, olvídate. En ese mismo momento di la vuelta y voy con Dios. Ya di que por ahí que tenía máquinas, las regalé. Ni siquiera las vendí porque el Señor me dijo, deja todo. Y deja todo. Por ahí alguien, anda, sácate esa máquina que tengo ahí. Llévatela. Las deudas. A veces los sueños que me debían, pero ya dejé todo. Porque yo a veces dejaba mercadería crédito. Para que cuando iba, me pagaban y me tomaban otro crédito. No todos, pero algunos que me iban. Otro me pagaba así, tan, 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 rapidito. ¿Cuánto traes? Una maleta llevaba. 15 docenas. Ponlas ahí. Ni me revisaba nada. ¿Cuánto es? Agarraba su caja. Tanto. Y me iba. Y seguía trabajando y seguía en la obra de Dios. Después el Señor me dijo, deja eso. Y dejé eso. Porque Él me dijo, deja eso. Deja eso. Deja eso. No lo dejo. Es cosa mía, pero me puedo hasta perder. Que a mí me... Vamos a perder de pie. Vamos ahora. Lea la Biblia. ¿Ya? Lea la Biblia. Oremos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, por traernos reunidos aquí en tu casa. Oración. Llévanos con bien. Guárdanos en el camino de accidentes, peligros, robos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. De misericordia, Señor. Bendice, Señor, esas aguas. Bendice, prenda y vestir. Bendice, Señor, unge, Señor. Señor, esas aguas, unge, la Señor, se prende y vestir. Bendice, esa fotografía. Salva las aguas, mi Dios. El nombre de Jesús. Gloria, gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios.